Me voy olvidando, yo no sé la razón y el motivo por el cual me había abandonado Decirle una media palabra, para siempre se vuelve a mi lado Es tan grande el amor que le tengo, que mi vida será destrozado Y es por eso que vivo tomando, que estoy solo borracho y perdido Sabía que yo lo quería, yo no sé por qué diablo se ha ido Y por eso es la misma cantina, entre copas y amor, pueblo y vigo Hoy me la vas a pagar, vení para acá ¿Qué pasó Miguel? ¿Qué pasó? Me la vas a pagar y ya te creemos para ti ¿O traidora? ¿Cómo te quisiera decir ya, Jaira? Yo no sé la razón y el motivo por el cual ella me ha abandonado Sin decirme una media palabra, para siempre se vuelve a mi lado Es tan grande el amor que le tengo, que mi vida será destrozado Y es por eso que vivo tomando, que estoy solo borracho y perdido Sabía que yo lo quería, yo no sé por qué diablo se ha ido Por eso es la misma cantina, entre copas yo busco el olvido A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, no me vi la vas! ¡Vamos, vamos!